Entenderán que los socialistas catalanes sigamos con admiración y el máximo interés, y por qué no decirlo también, con cierta envidia, esta nueva experiencia de colaboración entre socialistas y nacionalistas en el País Vasco. Quiero aprovechar para rendir nuevamente homenaje al socialismo vasco, un socialismo de hondas raíces y firmes convicciones, que se ha visto sometido a la dramática prueba del terrorismo, demostrando coherencia y coraje. Y por eso creo apropiado recordar aquí hoy los nombres de Fernando Buesa, Germán González, Enrique Casas, Vicente Gajate, Maite Torrano, Félix Peña, Fernando Mújica, Juan Mari Jauregui, Ernest Lluc, Froilán Elespe, Joseba Pagaza, Juan Priede e Isaías Carrasco. Y junto a ellos, centenares de otras víctimas, también con nombres y apellidos, también con todos sus derechos, vidas truncadas, familias, amigos, partidos que fueron golpeados por el terrorismo. Pero entiendan que hoy es singularizado en ellos al hablar del socialismo vasco. Y su recuerdo nos acompañará siempre, como testimonio del alto precio por la libertad que pagó el socialismo vasco. Y no puede sorprender a nadie que haya añadido a Ernest Lluc, porque ya no sabemos si ponerlo en la columna del socialismo vasco o en el socialismo catalán, se demuestra que esto de las identidades no tiene por qué separar, porque hay una identidad también que es el amor por la libertad, la fraternidad entre los pueblos y ese une. Pero Ernest fue asesinado en Cataluña precisamente por su compromiso con la causa de la libertad de todos los vascos. Y su memoria nos ha unido aún más y para siempre al socialismo catalán con el socialismo vasco. Y si valentía hubo en la lucha contra ETA y también en la condena contra toda violencia, también ha habido coraje en el acuerdo al que antes me refería. Solo quien se siente fuerte en sus convicciones es capaz de acordar con quien mantiene importantes diferencias. Y es ese coraje, el de acordar, el que quiero saludar y subrayar hoy. Un coraje de raíz profunda en la historia del socialismo vasco, en el que sobresalen figuras tan destacadas como las de Ramón Rubial, Lalo López Albizu y Chiqui Venegas. Lalo, que es padre de Pachi, que nos acompaña. En esa lista de nombres se ha ganado un lugar merecido y doy a Mendía. Y cuando hacemos una lista como la que les acabo de decir, pues que una persona se incorpore con honor a ese elenco, a esa nómina, pues realmente tiene mucho mérito. Educada en una Icastola, Euskaldún, que ya saben que para los vascos es un motivo de especial orgullo ese esfuerzo de recuperación, casi me atrevo a decir, de una lengua minoritaria, largo tiempo perseguida, no de raíz románica, latina y por lo tanto, en fin, con alguna dificultad adicional. Pero Idoia no se quedó ahí, luego fue licenciada en Derecho en la Universidad de Deusto, hizo un posgrado de Política Europea y Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam, trabajó para la Comisión Europea en Bruselas, se afilió al Partido Socialista en 1993, abrió despacho como abogada en Bilbao en 1994, se incorporó al Parlamento Vasco en el 2002, fue concejal en el Ayuntamiento de Barrica de 2003 a 2009 y luego fue consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, presidido por Pachi López. Sumó a esas competencias las del Departamento de Interior, cuando Rodolfo Ares renunció a esa responsabilidad para dirigir una campaña electoral. En 2014 fue elegida secretaria general de los socialistas vascos, con más del 85% de los votos en unas elecciones primarias. Valiente, por como es y por socialista vasca, leal, por como es y por socialista vasca, trabajadora y dialogante, son algunos de los atributos que definen a Hidoya Mendía, que es una socialista de pies a cabeza, una socialista con un elevadísimo sentido de la responsabilidad. Quiero llamarle su atención de que ella cierra un acuerdo de gobierno, pero luego decide no formar parte del Ejecutivo por considerar que su principal responsabilidad es seguir siendo la voz del socialismo vasco en el Parlamento. Es la voz que hemos venido a escuchar hoy aquí, portadora como es de convicciones democráticas y socialistas, que ha hecho una firme apuesta por el diálogo político, la estabilidad y el progreso en Euskadi, con la mirada puesta en el conjunto de España. Hidoya, ahora sí que te toca a ti. Muy buenos días a todos. Gracias por haber venido a escuchar, como decía Miquel, lo que hoy podemos proyectar los socialistas desde Euskadi. Y gracias especialmente a Miquel, que con tanta atención siempre nos escucha a los socialistas vascos, pero también a quien con tanta atención escuchamos nosotros. Hace apenas un mes me ofrecisteis, Miquel, compartir en Barcelona la clausura de un congreso ejemplar. Un congreso en el que supiste hacer un equipo en el que nadie sobrabra. Un congreso donde, si se repitió alguna palabra, fue la del diálogo. Una palabra muy manoseada, por quienes no saben que el fin del diálogo es siempre el acuerdo, y que el acuerdo significa saber reconocer al diferente, y saber que el que no piensa como tú, el que presenta otras ideas, también tiene muchas cosas que aportar al bien común. Un congreso de los socialistas catalanes, donde os conjurasteis sobre todo para ser útiles y para tener un papel crucial, para seguir siendo ese puente necesario entre Cataluña y España. Pude compartir esos momentos con vosotros, y hoy puedo confesaros también una cosa. Ese día, el 6 de noviembre, agradecí especialmente el calor con el que me recibisteis, y vaya si lo agradecí, porque ese día no había acuerdo en Euskadi. Ese día las conversaciones con el PNV se habían enquistado, y no iban ni para atrás ni para adelante. El calendario se nos echaba encima, y el único acuerdo al que habíamos llegado entre ambos es que no íbamos a transmitir a la opinión pública el estado real de las cosas. ¿Por qué íbamos a hacer un esfuerzo mayor? Aunque en ese momento no sabíamos si llegaría a alguna parte. Y aquel día decidí subir a la tribuna a hablar de pluralidad, de la necesidad de entender al otro, de la necesidad de integrar. Hablaba de nuestro partido, sí, pero pensaba en Euskadi, y pensaba también en España. Pensaba en un país donde cupiéramos todos, sintiéndonos cada cual como nos sintiéramos. Y pensaba en las palabras de Ramón Rubial, primer lendacari de la democracia, al recordar su elección al frente de un gobierno plural tras la dictadura. Decía Rubial, esa fue mi mayor ilusión, demostrar a la gente que cinco concepciones distintas en un gobierno con un poco de voluntad podían sacar adelante proyectos que beneficiaran a todo un país. Y yo me dije que teníamos que recuperar su espíritu, que teníamos que sacar adelante proyectos que beneficiaran de nuevo a todos los vascos. Y que allí, en Cataluña, ese domingo de noviembre de hace un mes, seguíais inmersos en el esperpento por el que ya habíamos pasado nosotros una década antes. Que yo no estaba dispuesta a permitir que nadie tuviera siquiera la tentación de repetir esa historia en Euskadi, vuestra historia actual en Cataluña. La tentación de sobreponer la patria a los ciudadanos. La del desafío que no sirve para atender a la gente en el ambulatorio. Ni consigue maestros en las escuelas. Ni protege al que peor lo pasa. Cuando tres semanas después cerramos el acuerdo, una de las primeras felicitaciones fue la tuya, Miquel. Y supo, Miquel, desde el inicio, qué queríamos decir con aquel pacto. Supo que los socialistas vascos habíamos decidido no perdernos en debates estériles. Que habíamos decidido solucionar el día a día de la gente. Hacerlo junto a otros. Y reconocer que había que afrontar de cara los problemas que todos sabemos que existen. Aunque algunos hayan renunciado a la política para solventarlos. Que preferíamos gobiernos que puedan fallar, que puedan equivocarse a estados fallidos. Que había que arriesgar y atreverse a acordar. Eso es para mí la nueva política. Eso es lo que creo que los ciudadanos nos están pidiendo. La nueva política no puede ser la antipolítica. La nueva política es recuperar los grandes logros que alcanzamos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que nos permitieron crear la Europa del Bienestar. La que ha hecho a los ciudadanos corresponsables de su futuro desde los principios de la igualdad, la solidaridad y la justicia social como valores permanentes que no pueden ser invalidados por un triunfo en las urnas. La antipolítica es la que acude a las urnas para arrasar con esos valores, para exhibir los votos como única fuerza moral o para dividir a los ciudadanos. La antipolítica es la victoria de Trump sustentada en la aniquilación de esos valores. La antipolítica también es la extrema derecha paseándose por una Europa con sus fortalezas debilitadas. La antipolítica es la que acude a las urnas para confundir a los ciudadanos, ponerles frente a un sí o un no en cuestiones que sus representantes son incapaces de resolver y que acaban creando problemas en vez de resolverlos. Y es verdad, es verdad, la socialdemocracia tiene una responsabilidad también en todo esto. La tiene desde que dejó de dar respuestas propias y se limitó a poner tiritas a las políticas neoliberales que estaban imponiendo quienes nunca creyeron en los principios de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Los socialistas vascos no queremos ponernos vendas ante todo esto. Vemos lo que pasa y hemos decidido no quedarnos ni en un rincón ni en una pancarta. Hemos decidido ponernos en primera línea frente a quienes solo buscan seguir en las trincheras. ¿Por qué han surgido nuevos partidos? Han tenido, sin duda, un impacto trascendental en nuestras instituciones, un gran respaldo ciudadano y muchos votos. Pero al día siguiente de cosechar esos votos hay que saber utilizarlos. Hay que poner los escaños al servicio de las ideas por las que pedimos la confianza de la gente. Hay que saber que con esos votos, con esos escaños, debemos resolver los problemas del día a día y diseñar las estrategias del futuro. Hay que saber decir hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Y hay que saber entender también la mirada del otro. Hay que saber acordar sin tener que renunciar a tus ideas, a tu forma de sentir tu ciudad, tu país, el mundo en general. Y es curioso. A veces, los políticos nos complicamos la vida, sobre todo ahora, intentando encontrar una frase que impacte, que entre en un tuit, en un titular de prensa. Y luego resulta que la expresión más obvia es la que ves recogida en los medios. En el reciente pleno que tuvimos de investidura en Euskadi, dije que se pacta siempre con quien piensa diferente, no con quien piensa igual que tú. Y es una frase que citaron al día siguiente en todos los medios de comunicación. Y pensé entonces que deberemos de repetirla mucho para que entendamos todos que hay que saber ponerse en la piel del otro, discutir sobre lo que nos separa hasta llegar a lo que nos une. Y de esto quería hablar hoy aquí, en Madrid, ante ustedes. Hasta hace bien poco, mi presencia en la capital de España, la presencia de un dirigente socialista vasco, estaba marcada por la resistencia cívica y por la actitud ética que consumió tantas de nuestras energías frente a ETA. Estaba marcada por el pésame, por el terror que nos sacudía a nosotros, a los socialistas, pero también a tantos compañeros políticos del Partido Popular, a tantos jueces, a tantos periodistas, a empresarios chantajeados y asesinados, a funcionarios de todos los cuerpos policiales y de prisiones que tanto sufrieron el terror y la exclusión. Y hoy, esta secretaria general del Partido Socialista de Euskadi se presenta en este foro con el orgullo de exhibir que conseguimos derrotar la imposición totalitaria, aunque todavía queden rescoldos de odio. Con el orgullo de haber emprendido el trabajo de resarcir a quienes lo sufrieron. Y con el orgullo, también, de haber suscrito un pacto de gobierno en el que se consolida como guía de actuación un suelo ético irrenunciable para nuestra acción pública. Un suelo ético que reconoce que jamás nadie debió ser asesinado, secuestrado, amenazado o extorsionado y que nos comprometemos a completar la reparación de tantas víctimas injustas. Y sobre ese cimiento, como mejor vacuna para que no se repita el horror, es sobre el que nos comprometemos en otras acciones políticas. Y no es una cuestión menor. Este año se han cumplido 80 desde que nació Euskadi como comunidad política. En 1936, por primera vez, vascos de distintos territorios y sentimientos decidieron aprobar el primer estatuto que conformaba la comunidad política de Euskadi. Habían sido muchos años de desencuentro y desconfianzas, pero entonces, en un país en guerra, Indalecio Prieto propuso a José Antonio Aguirre un texto sintético, funcional, que permitiera asumir la demanda de autogobierno, encajarla en la legalidad de la República y, sobre todo, ofrecer instrumentos con los que organizar la primera experiencia de autogobierno vasco. En el origen de Euskadi, como comunidad política, está, pues, un pacto entre socialistas y PNV, al que se sumaron después anarquistas, comunistas, republicanos, la izquierda berchale de aquella época representada por Acción Nacionalista Vasca. Un gran acuerdo que, con sus luces y sus sombras, pervivió incluso durante la dictadura sin que nadie renunciara a sus postulados. Pero aquel gran acuerdo que nació entre tiros y bombas tuvo que sobrevivir en medio de la ausencia de libertades y de democracia. Muerto el dictador, se quiso adecuar aquella experiencia a la nueva realidad. Y otra vez, un socialista, Ramón Rubial, se puso al frente de ese tránsito, del viejo acuerdo al nuevo que iba a alumbrar el actual Estatuto de Guernica. Otra vez, a aquel gobierno provisional se sumaron todos los partidos que apostaban por ordenar la demanda de autogobierno y cohesionarla en un marco de libertades, democracia y legalidad. Pero aquel gran acuerdo del 79 también tuvo como fondo los tiros y las bombas de quienes quisieron seguir imponiendo su proyecto durante medio siglo, los de ETA. Y hoy tenemos de nuevo la necesidad de poner al día nuestro autogobierno. Euskadi es verdad que fue la primera comunidad autónoma en contar con un Estatuto de Autonomía, pero somos los únicos que no lo hemos actualizado. Los totalitarios y quienes no tenían inconveniente en hacer un país que excluyera a otra parte del país, habían impedido renovar ese gran acuerdo. Y hoy estamos en condiciones de decir que por primera vez en la historia de los vascos tenemos la oportunidad inédita de encontrarnos partidos distintos. Partidos que, reconociendo nuestras diferencias, estamos dispuestos a buscar lo que nos proyecta juntos, sin que haya por detrás una amenaza, un riesgo de bomba ni de tiros. Soy consciente también de las suspicacias y de los recelos que se han llevado a levantar en otros puntos de España. Y agradezco expresamente a mis compañeros del PSOE que hayan sabido entender lo que hemos estado haciendo. Siempre nos han acompañado en el pasado, cuando los socialistas vascos enterrábamos a compañeros porque nos negábamos a renunciar a nuestras ideas, aunque eso nos costara la vida. Y saben que, si no renunciamos entonces, no lo haremos ahora, cuando no sentimos el aliento de los terroristas. Saben que nuestra agenda, la de los socialistas, en cualquier gobierno en el que participemos, será la agenda de los ciudadanos. Saben, por tanto, que eso es, ni más ni menos, lo que hemos puesto sobre la mesa al sentarnos a hablar con el PNV, un partido que recoge el voto de decenas de miles de ciudadanos en Euskadi que ven a Euskadi de una forma distinta a la nuestra. Saben que los socialistas de Euskadi tenemos otra forma de sentirnos vascos, que no es la nacionalista, que es la que quiere implicarse en el proyecto común que es España. Y saben que hemos sido constructores imprescindibles en esa España descentralizada, solidaria, de tantos sentimientos de pertenencia diferentes, de tantas peculiaridades. De esa conformada por las nacionalidades y regiones de las que habla nuestra Constitución al principio. Pues todo eso es lo que está aquí, en este acuerdo. El reconocimiento de lo que hemos sabido hacer juntos. El reconocimiento de lo que queremos seguir haciendo juntos, cada uno con nuestras fuerzas, con las que nos otorgan los ciudadanos con su voto. Juntos, además, fue el lema con el que los socialistas vascos nos presentamos en las últimas elecciones autonómicas. Y juntos es como queremos seguir escribiendo las próximas páginas de la historia de Euskadi. Por todo eso, creo que estamos ante un cambio de ciclo. Desde la humildad de esta pequeña tierra de dos millones de habitantes, queremos contribuir también al cambio de ciclo en España. No pretendemos ser espejo para nadie. Durante estos años, los socialistas hemos peleado dialécticamente porque los nacionalistas nos quisieran poner a otros como ejemplo. Repetíamos que nuestro espejo no era Kosovo, ni Canadá, ni Puerto Rico, ni Cataluña. Que teníamos que encontrar nuestra propia vía, la vía vasca, y es la que estamos abriendo. Para hacer política con mayúsculas, sin complejos, sin miedo a pactar y sin miedo a seguir pactando. Y no lo podemos tener. Estamos curados de miedos. Como ya he dicho, es la primera vez que podemos pactar entre diferentes sin que existan amenazas. Vamos a hacer política sin complejos y sin miedos para transformar la economía, para hacer crecer el empleo y buscar entre nuestras competencias todas las que nos permitan que ese empleo sea de calidad en Euskadi. Para incorporar a la mujer de forma plena a esa recuperación, para sacar de la desesperanza a los parados de larga duración, para ofrecer oportunidades a los jóvenes, para implicar a los trabajadores y sus representantes en esta tarea. Para tener como aliadas a las empresas que quieren comprometerse con nuestro futuro, para que nuestro éxito sea su éxito también. Para desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda en una normativa inédita que no existe en otras comunidades. Para consolidar una estrategia sanitaria de atención a los crónicos que impida el colapso de la sanidad pública. Para ganar en igualdad en la primera puerta que es a la igualdad que es la educación. Esas son las cosas que llenan el grueso del acuerdo que hemos firmado, la mayor parte de sus páginas. Una agenda social neta, una propuesta de modernización y de lucha contra las desigualdades. Y proponemos hacerlo con todas nuestras competencias, con las actuales y con las que siguen pendientes aún, sin renunciar a mejorarlas, pero sin quedarnos en la mera queja. Porque es así como los socialistas entendemos el autogobierno. Sé que los debates del pasado en esta materia lastran mucho cualquier debate que tengamos en el futuro. Pero los socialistas siempre hemos dicho que para nosotros hablar de autogobierno es sobre todo hablar de lo que podemos hacer según las reglas y el marco legal que nos hemos dado antes de hablar de lo que a cada uno nos gustaría hacer. Y eso es lo que hemos dicho. Reconocemos que el acuerdo estatutario de hace 37 años debe ponerse al día. Y debe hacerlo porque queremos reforzar esa visión social que tenemos de Euskadi. Porque queremos sacar la política de los tribunales y queremos aclarar las competencias de cada cual para complementarnos mejor con la administración del Estado y dejar ya de ponernos zancadillas. Porque Euskadi es plural como lo es también España. Porque esa pluralidad debe quedar garantizada sin merma de la igualdad. Y de todo eso tenemos que hablar. Y en el acuerdo que hemos alcanzado con el PNV figura un listado de asuntos que se van a tratar en esos debates parlamentarios y que a algunos parece que les han alarmado. Yo no sé a quién le puede escandalizar a estas alturas que digamos en un papel que uno de los temas sobre los que se va a discutir sea el derecho a decidir. Fui por primera vez parlamentaria en el año 2002 y si de algo llevo oyendo hablar en el Parlamento Vasco es de derecho a decidir. En el Parlamento Vasco y por cierto en todas las tertulias de todos los medios de comunicación. Unos a favor y otros en contra como nosotros los socialistas vascos no estamos a favor del derecho a decidir. También hemos puesto en ese acuerdo que vamos a tener que hablar de la solidaridad y de nuestro encaje con el conjunto de España. A los nacionalistas no les gustará que hablemos de esto pero nosotros lo vamos a poner encima de la mesa y hablaremos de nación. No es nuestro debate porque los socialistas hablamos de ciudadanos y ciudadanas con derechos pero no es una nueva posición es como se entiende el concepto de nacionalidades y regiones que figura en nuestra Constitución y la interpretación no es mía. La interpretación la hizo el propio Manuel Fraga en el debate constitucional pero es que además el debate sobre el concepto de nación está ya resuelto en el Consejo de Europa y hasta por el propio Tribunal Constitucional. Reconocerse como nación no es igual a reconocerse como Estado independiente. Reconocer la existencia de una cultura de una lengua o de sentimientos identitarios distintos no implica reconocer soberanía alguna. Y de todas estas cosas hablaremos. Otra cosa es lo que acordemos y lo que acordemos ha de seguir los procedimientos legales que están previstos en el propio Estatuto y deberá ser dentro del ordenamiento jurídico vigente. Eso es lo que habíamos dicho siempre que sin tiros ni bombas podríamos hablar de todo y es lo que vamos a hacer. Y creo que quienes intentan sembrar alarmas en torno a estos debates nominalistas lo único que hacen es alimentar el victimismo de los nacionalistas que quieren alejarse de ese cauce central. Nosotros no vamos a repetir la experiencia catalana no va a ocurrir. Los vascos la vivimos antes durante la década de Ibarretxe y salimos escarmentados y quienes hoy gobiernan Cataluña parecen empecinados en esa vía la del fracaso que divide la que ya sufrimos nosotros. Decía antes que no queremos ser espejo y cuando me senté por primera vez a explorar las posibilidades que había para llegar a este acuerdo no pensaba en cómo iba a ser visto en el resto de España. Cuando el 3 de octubre nos pusimos frente a Iñigo Urcullo y a Andoni Ortúzar mi secretario de organización Miguel Ángel Morales y yo veníamos de la resaca de aquel doloroso comité federal que todos ustedes conocen al detalle y teníamos que centrarnos en ver cómo administrábamos el respaldo que apenas una semana antes nos habían dado 127.000 vascos a los que no podíamos defraudar. Las siete semanas siguientes fueron extraordinariamente trabajosas folio a folio palabra a palabra revisando los programas de cada partido para encontrar aquellos puntos de conexión para establecer y acordar prioridades y cuando convinimos que había mimbres para terminar la cesta me puse en contacto con el presidente de la comisión gestora para informarle de los detalles del acuerdo porque los socialistas de Euskadi no concebimos nuestro proyecto al margen del proyecto compartido con todos los socialistas de España y hemos visto con sorpresa que el acuerdo más allá de algunas críticas legítimas y de algunas otras fuera de lugar ha sido entendido sobre todo como un bálsamo sobre la turbulenta política española no faltan quienes quieren minimizarlo quienes se empeñan en desacreditar a los socialistas hagamos lo que hagamos en Euskadi y fuera de Euskadi pero son más los que han sabido entender de qué va esto de política de esa que tanto se ha echado en falta en otros lugares de esa que tanto nos reclaman los ciudadanos desde hace tiempo por eso creo que este acuerdo plantea una nueva conversación en España un acuerdo para seguir viviendo juntos respetando las singularidades dentro de una España plural y en una Europa diversa frente al diálogo de sordos que están padeciendo los ciudadanos catalanes desde hace años frente a quienes entienden que con los nacionalistas solo hay que relacionarse en términos de humillación frente a quienes proponen romper frente a quienes solo proponen la resignación ante las consecuencias brutales de la crisis frente a todo eso desde Euskadi planteamos una nueva forma de hablar de relacionarnos y de abordar los problemas los del día a día y los del encaje territorial actuando con responsabilidad con la agenda social como prioridad sin taparse los ojos ante un solo problema para que no se enquiste asumiendo la pluralidad y respetando la legalidad les invito a que vuelvan a leer ese acuerdo las 52 primeras páginas hablan de medidas para transformar Euskadi desde lo económico desde la garantía de los servicios públicos desde la extensión de los derechos sociales las siete siguientes condensan principios éticos irrenunciables para construir la convivencia sin eludir una sola de las consecuencias del medio siglo de terror de ETA y las diez últimas reconocen el valor del pacto al que los vascos llegamos entre nosotros y con el conjunto de España hace 37 años señalamos los problemas detectados y establecemos un procedimiento marcado en todo momento por el diálogo y la negociación con el gobierno de España dentro del marco legal vigente y solo al final del documento nos referimos a lo que tendremos que hablar entre nosotros entre los vascos si queremos proponer un nuevo pacto a España política pura política para hoy y para sentar las bases para el mañana política por la que nos paran en la calle los ciudadanos y nos felicitan pero de todas esas felicitaciones me quedo con una expresada hace unos días en la entrega de premios de la Fundación Ramón Rubial allí se reconocían varias experiencias de igualdad de solidaridad de emprendimiento de lucha por la libertad se premió a los milicianos socialistas que junto con los nacionalistas los republicanos y los comunistas decidieron sumar sus fuerzas para defender el régimen de la república democráticamente elegido Luis Ortiz Alfau un veterano miliciano socialista me dijo que con acuerdos como este el partido volverá a ser lo que ha sido siempre el partido socialista llevo dos años y tres meses desde que mis compañeros me eligieron secretaria general de un partido al que me afilié cuando lo fácil era afiliarse al nacionalismo porque el nacionalismo era entonces el aire político que respirábamos en las familias en las cuadrillas lo difícil era apuntarse a donde ibas a ser apuntado con dianas y con pistolas e hice escuela socialista aprendí lo que representa este partido precisamente de los milicianos de mi agrupación de aquellos que lucharon por vivir en un Euskadi donde todos fuéramos libres tuviéramos nuestras necesidades vitales cubiertas y las instituciones nos garantizaran nuestros derechos los que soñaron en los años 30 con ese país los que acompañaron a Ramón Rubial cuando los albores de la nueva democracia recién estrenada lideraba un proyecto en el que todo aquel que viviera en Euskadi hubiera nacido donde hubiera nacido pudiera sentirse protegido los que ahora en este 2016 80 años después tienen la fuerza y la lucidez para decirnos que esto se aproxima a aquello que entonces soñaron es una satisfacción estar al frente de una organización política para esto en estos 27 meses hemos estado muchas horas y muchos días volcados en cuatro campañas electorales ahora tocaba transformar ese esfuerzo en realidades y sabíamos que ser corresponsables con Euskadi no es una opción sino una obligación para un partido como el nuestro que aspira a seguir siendo central en la sociedad vasca en adelante mientras muchos compañeros hacen realidad desde el gobierno ese proyecto compartido otros nos volcaremos en reconectar este partido con todos los sectores de la sociedad para diseñar alternativas para el futuro lo vamos a hacer de la mano de los compañeros socialistas del resto de España con los que están viviendo otras experiencias de pactos con los compañeros que tienen acuerdos con ciudadanos con Podemos con Compromís con plataformas independientes ninguno de esos acuerdos borra la huella socialista tampoco el que nosotros hemos suscrito con el PNV es otro partido del que discrepo en muchas cosas pero creo en el valor del acuerdo si es útil para los ciudadanos como este lo es y creo que es necesario explicar lo que hemos hecho lo creo sobre todo por esa receptividad que hemos venido encontrando en las tres últimas semanas era necesaria esta nueva conversación con España y también dentro del PSOE la empezamos a entablar a partir de un acuerdo en el que no hay una sola medida que excluya a nadie por sentirse nacionalista o no por sentirse no nacionalista un acuerdo que está lleno de búsqueda de soluciones porque somos conscientes de que de las decisiones que tomemos hoy y de las que dejemos de tomar va a depender el futuro de Euskadi hemos decidido poner las bases para que ese futuro sea la mejor herencia que recibamos del pasado y hacerlo además reconociéndonos diferentes para ser iguales en derechos y obligaciones sabiendo que en Andoain no se siente Euskadi como en La Guardia ni en Baracaldo como en Gaviria pero que en unos y otros sitios sus habitantes deben ser atendidos igual por el gobierno que comparten como sabemos que no se siente España igual en Badajoz o en Santiago en Girona o en Jaén en Reynosa o en Sátiva esa mirada plural y diversa de lo que es Euskadi es la mirada plural abierta y diversa que los socialistas vascos creemos que debe darse en el resto de España y en el seno del PSOE y aquí recupero de nuevo a Ramón Rubial a ese sabio vasco cargado de principios que presidió nuestro partido y que contribuyó a hacerlo tan grande al valorar en perspectiva la victoria del PSOE en el 82 aquel hombre que había conocido dos dictaduras la cárcel y la amenaza del terror interpretó ese abrumador respaldo ciudadano con estas palabras o nos salvamos todos o perecemos todos que es tanto como decir que un gobierno no tiene fórmulas mágicas que resuelvan los problemas cotidianos que nos acucian o que es incapaz por sí solo de salvar todos los escollos pero sí de cumplir su labor si convertimos los asuntos del Estado en una tarea común si somos capaces de crear una ilusión colectiva en torno a nuestros propios sacrificios para que las próximas generaciones encuentren el mundo de respeto justicia y felicidad que todos anhelamos y esa fue nuestra oferta la oferta socialista que descarnadamente evitó la venta de quimeras y ofreció esfuerzo común reclamando la obra colectiva que nos devuelva la confianza en nosotros mismos esa es esas son las palabras de Ramón y esa es la capacidad del socialismo y esa es la que tenemos que recuperar la que practicó y nos enseñó quien presidió el PSOE durante tres décadas quien supo hacer transitar los valores de la resistencia antifranquista a realidades desde el gobierno democrático de España quien supo que el socialismo no era solo reivindicar sino que era hacer que el PSOE no era solo un partido para acompañar a los más débiles sino que era un partido con una apuesta transformadora a la que había que sumar a todos los que quisieran cambiar España y hoy de nuevo este PSOE tiene el reto de sumar a todos los que quieran transformar España el reto de volver a plantear soluciones y respuestas que es lo que nos diferencia de quienes solo plantean problemas y proclamas a ese reto nos enfrentamos el conjunto de los socialistas españoles y es el que debe guiarnos en el Congreso que deberemos celebrar sin demorar más las decisiones con un liderazgo claro y una militancia volcada en un mismo objetivo sin más distracciones los socialistas vascos nos comprometemos en esa vocación la que nos ha guiado en todos los acuerdos del pasado que han permitido transformar el país vasco la nueva política requiere mucha osadía hay que saber atreverse corres riesgos es cierto pero creo que el mayor riesgo es quedarse quieto porque pierdes todos los trenes y la primera de las capacidades políticas es saber reconocer al que no piensa como uno yo no renuncio a uno solo de los párrafos que llevamos en el programa electoral no renuncio a poder armar un partido que pueda liderar Euskadi no renuncio a fortalecer una alternativa al gobierno de España hoy traemos un método que había sido abandonado en el cajón en los últimos años el del diálogo pero el del diálogo con voluntad de llegar a acuerdos y hace falta que el de enfrente quiera pero todos debemos poner de nuestra parte como decía al principio a mí me parece que es un inmenso orgullo poder llegar desde Euskadi con tan buenas noticias la buena noticia de que en aquella tierra empezamos una nueva etapa en la que los socialistas damos continuidad al mismo objetivo de nuestros 137 años de historia conseguir que ciudadanos diferentes que se sienten vascos y vascas de forma distinta tengan garantizado por igual el derecho a tener un proyecto de vida digno en cualquier lugar de esta comunidad compartida que es Euskadi solo eso pero todo eso es que ricasco muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.